Hola a todos, Alex, hola, estamos en Far Cry 5 y vamos a continuar, lo dejamos aquí después de hacer la misión con el cura y vamos, hicimos un montón además, al final me compré munición y todo, así que estamos, vamos, viendo lo siguiente. Esto es libera el puesto de la secta, que esto me gustaría hacerlo, la verdad. Ah, y aquí también, espérate, porque esto es un... esto es un... oh, pues lo tenemos cerca, eh. Mira, la sidrería la tenemos al lado, lo que voy a hacer es bajar desde aquí, yo creo. ¿O no? El convoy estaba por aquí, es que están como dando vueltas por aquí todos estos, y debería cargármelos, la verdad. Pero quiero ir aquí porque es un sitio... sí, 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 vamos a ir desde allá hasta aquí, vamos a pasar por aquí también, yo creo que sí. Voy a hacer un viaje rápido aquí, vamos a marcar este sitio y voy a hacerme viaje rápido aquí. Y también iremos a hacer alguna misión. Ay, ¿nos ha hecho de día? Hostia, qué pesados sois, tío. A ver, ¿qué? ¿Estáis, estáis? ¿Seguro que queréis hacer esto? Vaya. Vaya, te has caído. Yo no sé, tío. No sé cuál es vuestro problema. Yo estoy a lo mío, pero es que me seguís en un helicóptero y... Pues, yo sé. Pues, cosa vuestra, yo no tengo ningún problema. Si queréis pelear, peleamos. Madre mía, tú, parece el fin del mundo. Qué exageración. Tendría que pillar pieles, tío, porque es que quiero venderlas para tener pasta y comprarme un arma. Porque he desbloqueado un nuevo hueco. Ahí, tengo un nuevo hueco que lo desbloqué el otro día. Y vamos. Pero vamos, los helicópteros ya me dirás tú. Una granada del lanzagranada si está muerto. Pues vale. Está rotísimo. O sea, el lanzagranada ya, vamos. Ya en el 4 estaba rotísimo. Pues aquí... Uy. Me cago en... Me ha asustado un poco, tío. Tenía que haber apuntado mejor. Pero es que me asusté. ¿Coño pasa, tío? Buena. Baja por las tirolinas. Está ahí el escondite. Hostia, pues hay que ir desde a tomar por culo, vale. Ah, esto es lo que pillamos arriba del todo. Que dijo... Que dijo... Les he visto o algo así. Cuando... Cuando venga... Cuando los veas, usa las tirolinas. Entonces esto está todo enlazado con tirolinas, parece. Este con aquel... Hay que seguir entonces. Hostia, puta. Vale, y esto va hacia... Vale, va aquí arriba. Va la atalaya, ¿no? Creo que es desde la atalaya, ¿eh? Creo que sí. Creo que es desde la atalaya que hay que ir. Flipas. O sea, que lo... Estaba al lado. Tiene pinta, ¿no? Espera, te voy a marcarlo en el mapa para orientarme otra vez. Ahí. Está ahí abajo. Sí. Tiene pinta. Porque aquí es donde leímos el mensaje que decía... Si les ves... Eh... Usa las atalayas. Entonces tiene pinta de que sí. Sí, míralo. ¿Veis que está apuntando y todo? Coño. Ahí. Las tirolinas. Ya ve. Las enlaza, pero... Puta madre. Coño, qué susto, tío. ¿Lo cojo? ¿Por qué no? Una escopetita en un... En uno de los huecos. Así tenemos uno, dos y cuatro de momento. Pues en cuanto pueda quiero desbloquear el... Quiero desbloquear el... ¿Por qué se ha soltado? Se ha agarrado y se ha soltado. ¿Lo habéis visto? Vale. Parece que es completamente automático, ¿eh? El cambio de tirolina. Que yo le he dado pensando que tenía que darle en un momento específico para reengancharme. Yo qué sé. Pero no, no. No hace falta. No tiene pinta de que haya que hacer absolutamente nada. Espérate. Hombre, que sí quiero ir al de este, chaval. Que ahí te dan... En los de estos de los preppers te dan puntos para... Vamos, como si subieran niveles. Que te dan un montón. Se suelta solo y todo, ¿eh? No hay que hacer absolutamente nada, ¿eh? Se me ha puesto bien, ¿no? Sí. A ver. He soltado las manos del teclado y del ratón, ¿eh? Completamente. Se coge solo, sí. No hay que hacer nada. Mejor. Tengo que destruir aquel. Aquello de allí. Vale, a este sí que hay que saltar. Oh. Igual me vendría bien en vez de una escopeta un rifle, la verdad. Porque algo tocho ya tengo. Entonces, igual tener un rifle estaría bien. Sí, pues a este no es difícil llegar. Solo hay que subir, llegar desde arriba, pero vamos. Buena. No, hombre. Eh, ahí hay algo. Ah, vale. Ok. Joder, chaval. O sea, no me cuentes historias. Una cosa es que... Joder. Joder. Espera. Ah, no me ha dado tiempo, tío. Las animaciones son lentas, obviamente, ¿no? A ver, es un arma poderosa. Entonces, entrecambiar de arma y recargar y tal es lento. Hay puntos de perks de estos que te puedes poner para aumentar la velocidad de recarga y recambio de ciertos tipos de armas, eh. Que tendría que echarle un vistazo. Porque igual... Igual, 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 igual. Vaya. Vaya, hombre. Vale. Esos son colegas. ¿Alguien más? Es que lanza llamas no me acaba de convencer, la verdad. Según como te pongas, no lo haces. Ya. Uop. Uop. Muy bien. Me estoy acomodando todavía, eh. Al juego como te haya los controles. Pero la verdad es que es muy disfrutable. Si te gusta hacer el bruto, obviamente. Ey, ¿tú qué quieres? Lo necesitarás más que yo. La secta trabaja sin parar para llevarse toda la comida de la granja Sunrise. Hay que detenerlos y dar de comer a las personas adecuadas. Venga. Tú márcame sitios. Yo ya me buscaré la vida. Barricada de la secta. Vámonos. Para allá que voy. ¡Ay! Que quiero mirar esto, es verdad. Que me he pillado... Me he pillado cosas. Siete. Manitas de oro. Eres más rápido al crear objetos a sabotear. Eso me da un poco igual, la verdad. Preferiría tirar hacia cosas de combate. Pero bueno. Aumento de saludos. Voy a pillar esto también, sí. Es importante. Ya que voy a saco y tal, tiene sentido intentar aguantar. Voy a destruir eso. For the loles. ¡Vaya! Está bien. No está nada roto. El 90% de cosas que te puedes hacer en este juego. Para nada. Es que te puedes aprovechar un montón de... De los enemigos, tío. Joder. Tema barricadas y tal. Es bastante risas. Muy bien. Pues me gustaría ir aquí y me gustaría ir aquí. Un poco todo. Vamos a ir aquí, yo creo. O sea. Para allá. Pues pobre en medio del campo. Si puedo cargarme a un animal y tal y pillar la piel, mejor todavía. Yo supongo que el tema este serán... Pues cosas que todavía, obviamente, no puedo hacer nada de esto, ¿no? Y debe ser algo de... Serán rollos superpoderes o algo así, ¿eh? Mata enemigos, arma de combate cuerpo a cuerpo. Debería hacer eso también, ¿eh? Subfusil debería hacerlo. Fusil de asalto. Francotirador. En fin. Lanzallamas. Con todas las armas, ¿no? Granada. Dinamita. Explosivo de proximidad. Disparos en la cabeza. En fin. Poco a poco. Yo creo que jugando normal te haces la mayoría de cosas, ¿eh? De momento no iré a hacer nada específico de tema de desafíos de estos. Voy a jugar normal y lo que consiga, pues bien hecho está. Y ya. Lo que pasa es que ya con este setup que tengo de... Estas cosas. Que están rotísimas. En lanzagranadas. En fin. Si te pillas vida. A saco. Para poder aguantar el acercarte y que te disparen. Y además tienes toda esta potencia de fuego. Es que es un paseo. Pero no es culpa mía. Yo estoy usando los sistemas que el juego me da. Yo estoy... No sé. Me flipa porque aguanta el más corriendo que el señor de The Forest. Que no aguanta nada el cabrón. Y está aquí pegándose las maratones por montaña. Con dos huevos bien gordos. Uh. Cabaña rovers. ¿Esto no es lo que me habían dicho? Uy. Aquí ha muerto alguien. Buenas tardes. Ah. Un sitio para cazar. Que también hay misiones de caza de esas. Que a mí me dan bastante igual. Pero... Coño pasa, tío. ¿Qué coño haces, chaval? ¿Tú te crees que puede disparar aquí a la peña? Han colgados, tío. Pero todos, ¿eh? Joder. No se salva ni uno. Ay. Vale. Pensaba que podría sacar el traje o algo así. Ah. Eh. Voy a pillar el letrerito. Oh. Salto base. Uh. Uh. Eso hay que mirarlo, ¿eh? Eso hay que mirarlo. Que quiero probar el traje, tío. Que en el 4 lo he usado un montón. Y aquí no lo he usado todavía. Lo he desbloqueado, pero no lo he usado. Coño pasa. Me encanta. Me encanta. O sea... Me encanta que le meta dos tiros en el pecho claramente. Y nada, nada. Esto se aguanta en un montón. Que ya lo sé. Podría haberle tirado un C4 y ya está. Pero me sigue sorprendiendo porque lo ves que van sin nada, tío. Van a estar cejas de droga. Que es verdad. Pero coño, no sé. Que es droga, ¿sabes? No te hace inmune a los damajes. Ah, ya lo tengo. No tengo que repillarlo otra vez. Todo eso no lo uso para nada, ¿eh? Escarola, mostaza, todas esas cosas todavía no las... Granada de humo, nada de eso. Nada de granada de humo, amigo. Buena. Si os recordáis a los anteriores había una animación de quitarle la piel y tal. Ahora ni eso. Ahora es directamente, mátalo y ven de la piel y fuera. Estaban aquí estos, ¿no? Supongo que no te va a hacer nada, ¿no? O no, no lo sé. ¿Qué vas a poder verme? A pastar. ¿Podemos saltar desde aquí? ¡Uh! ¡Uh, baby! Ahora sí. Así sí, ¿ves? Vale, entonces ahora tengo esta. En el 1 tengo lanzagranadas. Y en el 4 la pistolita. ¡No, amigo! Deja de hacer la puta animación. Vale. Amigo, vale. Espérate. Entonces el traje es con el shift, parece. El paracaídas es con el espacio. Que no lo había usado para nada todavía. Espérate, que quiero probarlo. ¡Uy! No me ha dado tiempo. O sea, sé que me he quedado como pillado en las plantas y el juego no ha sabido qué hacer con mi personaje. Pero bueno, vale. ¡Vamos! Aquí sí que se va a liar, ¿eh? Porque esta es una zona... Poderosa. ¿Puedo matar a peña desde aquí? ¿Quieres confesarte? ¡Buenas! Os estoy avisando ya de que voy, ¿eh? Vosotros veréis. Tiro una para allá. Voy a tirar una. ¡Buenas! ¡A otro! ¡Aaah! ¡Me he quedado sin munición! ¿Really? Joder, macho. ¡Qué mala suerte, tío! Espérate. No me quiero esconder de nadie, tío. ¡Uy! Un mapa. Dinero. Vaya, estás muerto. Vaya, buenos refuerzos. Buen trabajo, ¿eh? Buenas refuerzas. Vamos. Habéis refuerza la zona, pero muy fuerte. Sois unos magos de los refuerzos. ¡Oh! Vaya. Tengo mucho miedo. Sois muy poderosos. Eh... Vale. ¡Yuhu! ¡Pup! ¿Ha sobrevivido? ¡Sí! ¡Vamos a subir! ¿Subo? Vamos a subir. ¡Ay! Si hay puntos de anclaje y todo. Lo hemos usado poco, de momento, el tema de los anclajes, pero vamos. ¿Sólo queda este? No, hay más. Por favor, adelante. No dudes en hacerlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Anda. Vaya. Es que, vamos. O sea, sobre todo el C4 es una barbaridad. ¿Vienen refuerzos? Ya no hay refuerzos. En un... Nada. Un segundo, ¿sabes? Pero eso es lo que mola, porque me siento poderoso y puedo llevarlo a cabo, tío. Eh, superviviente supremo mejorado. Sé que te has tomado muchas modestias por un montón de mierda, pero ese fertilizante servía para fabricar toda clase de explosivos. Igual podemos usarlo a nuestro favor. Lo mejor, aireate un poco antes de volver al pueblo. Lo he matado, eh. Eso me encantaría pillarlo, tío. Lo está intentando romper las ruedas. Pero no parece que funcione mucho, la verdad. Ah, y esto va a ser misiones. Aquí hay otro señor. Hola. Personaje revelado. Uy, baby. Orden de la secta. El gozo está floreciendo al este. Es hora de introducirlo en el valle. Estamos recibiendo cargamentos por el río regularmente y nos hemos apropiado de silos por toda la región para almacenar nuestro fertilizante especial. Cuidado al llenar los silos. Ya sabéis lo sensible que es el gozo al calor. Por eso hace pum. Muy fuerte. Supongo. Lo que nos faltaba, un alce asesino. Tenemos que cargarnos un puto alce monstruoso. ¿Qué dices? Los edificios que han hecho no sé qué con drogas y el bicho se ha vuelto loco. Vamos a por él. He seguido hasta los alrededores del valle. Enviamos un pelotón a cargárselo, pero no sabemos qué ha sido de ellos. Voy. Voy antes de que se le vaya la olla otra vez. Prepárate. Esa cosa es un puto monstruo. No te preocupes. Yo me hago cargo. Vamos, pero lo que viene siendo ya. Muy bien. Podemos vender. Venta rápida. Bueno, no es mucho, pero oye. De momento vamos bien así en tema de... En tema de armas y todo el rollo, yo creo. Uy, por si quiere jugar, ¿no? ¿No? Ah, no sé. No me deja mirarlo, lo del arcade ahora. Está aquí por si quiero jugar. Vale. Pero de nuevo, lo del arcade vamos a esperar. Probablemente pruebe algo, pero más adelante, cuando ya haya cosas. Que ahora mismo no hay nada. Todavía. ¿Dónde es? ¿Qué es la misión esta? Joder, chaval. Tomar por culo de lejos. Convoy. Me gustaría destruir el convoy, la verdad. Porque molestan, dan por culo los convoys estos. Vale, están yendo para allá, ¿no? Están yendo para acá. ¿Puede ser? Sí. Entonces probablemente los pueda cortar yendo así. Yo creo. El arco mola, mola un montón. Pero es que no sé. ¿Para qué usar el arco si puedo hacer que todo explote muy fuerte? Es como que no hay color. No hay ni punto de comparación. Habrá que ver qué convoy es ese. Porque si es el de los rehenes, no puedo destruirlo. Creo que lo pillo aquí, digo yo. Ese es el que hay que destruir, ¿no? Sí. Joder, qué rabia, tío. Ya no llego a ese. Joder. Uy. Pesaos. Perdón, amigo. Si no tuviera miedo de que la secta me pegara un tiro, iría a robar el vehículo del viejo Mike y me largaría de aquí. Lo escondió por allí en algún sitio donde es usino. Nos vemos. Es necesario. Es necesario. Qué pesados sois. Vale, voy a seguir con esto. Puntos de talento, por el franco, ¿no? Y por dar en la cabeza, supongo, y todo el rollo. Vale, van a venir por aquí, ¿no? Supongo. O no, no lo sé. O sea, están más lejos, tío. Yo no sé. Ah, que siguen por aquí los cabrones. La madre que los parió. Joder, pues nada que no es grande el mapa, ¿eh? Jesus. Van a cruzar para allá. No les voy a pillar. Joder. Bueno. Llegamos a otros sitios, ¿sabes? Que no pasa nada. La cuestión es limpiar la zona. Mira, aquí tenemos otro sitio. Madre mía, ¿no? Vaya festival. Hay gente aquí pasándoselo bien. ¿Por qué no se me ha avisado? Ah, que este es bueno. Creo que era malo, coño. Hola. Hola. Te dispara un poco, pero hace sin querer completamente. ¿Qué pasa? Buenas. Sí, a ti te conozco. Eres ese agente que ha estado alborotando el gachinero globalista de los santitos. Todo lo relacionado con esta secta huele a podrido. Y lo sabes. Dilo. Digámoslo los dos a la vez. Somos esclavos del gobierno. No está mal. No he dicho nada yo. El control mental. Es cierto. Siempre ha sido su plan. Lo sabes tú y lo sé yo. Y quieres saber cómo lo consiguen? Con la comida. Pero se acabó. Tú y yo vamos a mandar al gobierno a tomar por culo. Para siempre. Soy Zip Kuka. Te lo explicaré por el camino. Vamos. Bueno. No sé cómo me tiene esta. Es necesario. Que venga uno. Un poderoso de estos tío. Aquí. Que ha venido. Ha venido a matar a este tío. Supongo. ¿Dónde estás? ¿Ha ido para allá? No. No. Ah. Se me tiene el coche. Sí. Sí o qué. O sea. ¿Es necesario que venga todo Cristo? Espera. Voy. Lo siento tío. Es que viene peña. Yo no sé. No sé qué pasa tío. El mundo no se va a acabar como dicen los de la secta. Es un ardid demoníaco del gobierno para meternos miedo y desviar nuestra atención de lo que pasa realmente. Este es el patio de recreo del gobierno. Granjas de crías, estelas químicas, manipulación climática, pesticidas, modificación genética de esto, aquello y lo otro. Estuvo mirándolo del hogar. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? Ah, vale. Vale. El gusto ese, ¿no? El gozo, gozo. No gusto. Lo que tú me digas. Pareces una persona bastante sana. Mentalmente. O sea, yo, lo que tú me digas. Quiero ir a matar al superciervo ese, pero bueno. Me he cruzado por el medio de esta misión y ya, pues, hombre, hacemos, ¿no? Digo yo. Me voy a decir que no. Mira, pues, si me puedo llevar las pieles, esta misión me va a dar algo extra. Ahí están, agente. ¿Dónde? Vaya. Vamos, sobraos. ¡Uy! 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 Lo siento. Lo siento. Voy a retirarme. Lo siento, gorrinos. Joder, chaval. Sois superpoderosos. Joder. Qué poderío. Vale. Un momento, que pille todo. Obviamente. Esto no. Te has quedado con la copla, ¿no? O sea, quiero decir, haz beat. Tengo que ir un momento. Dos. Tres. La granada me da un poco más igual, la verdad. Protege a Zip mientras coloca un explosivo. Zip, amigo, creo que te has quedado pillado, ¿eh? Sí o qué. Vamos. No hay enemigos, tío. No te tengo que proteger. Venga, Zip, compañero. No me jodas. No me hagas esto, que es una misión de la historia. Vale. Ay, Dios. El buen pathfinding. Supongo que irá para allá. Digo yo. Venga, tío. Tú puedes. Confío en ti. Ay, Jesús. Ahí, ahí, ahí. Se le ha quitado un poco, tío. Joder. Tío, por favor. No me hagas esto. Supongo, estoy esperando a que complete la misión, porque me da como miedo, tío. Asegura el criadero. Buena. Buena. No se está hecho. No se está hecho. Para esto, tío. No me he dado cuenta. Tiene súper pocas balas, tío. ¿Dónde están? No los veo. Ah, coño. Uno menos. Estás bien, tío. Me los he cargado muy fuerte. Pero es muy fuerte. Me los he cargado. Uh, detonador magistral. ¿Y eso? Un nuevo talento. Espérate. Detonador magistral. ¿Cuál era el icono? ¿Este? Necesita un 50% menos de componentes para crear explosivos a distancia y de proximidad. Para adelante. Y ya está. Hombre. Esos pobres animales dieron su vida por nuestra libertad. Son auténticos héroes y patriotas. Y oro está fatal de la cabeza. Porque la historia nos enseña que cada gran victoria empieza con una tragedia. ¿Sí? Eso es. Eso nos enseña la historia. Claramente, además. ¿Dónde es eso? Te preguntarás. ¿Dónde? La vieja mina de oro. De ahí saca la pasta el gobierno para financiar la operación. ¿Vamos? Sí. ¿Creías que estaba abandonada? Eso nos dijo el gobierno. Pero ¿Quién coño se fía del gobierno? Yo no. Vamos. Todo relacionado. Ahí hay 10 veces más oro que en Fort Knox. Exactamente 10. Vamos. Este impedio globalizador y Estados Unidos volverá a ser del pueblo. ¡Viva Rusia! ¿Sos demonios no paran de hablar de una caída? Pues que caigan. Coge esas cargas de termita. Son iguales a las que tiraron abajo la torre 7. Ponlas junto con el oro que veas. ¡Solpitando! ¡O bajo los mentirosos! ¿Me estás esperando a mí? No. Yo me retiro. Ya viste lo que pasó. Fue la hostia de chungo. Ah, muy bien, ¿eh? Mucho hablar, pero luego... Pero luego el que lo ha hecho todo he sido yo. No ha hecho nada el cabrón, ¿eh? Absolutamente nada. Lo he hecho todo yo. Bueno, sigamos la misión de este loco. Completémosla esta también. A ver qué pasa. No tengo más de esta, ¿no? Esto tiene poquísimas balas, la verdad. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Aquí he tenido... Por aquí he pasado yo antes, ¿no? Supongo. ¡Uh! ¡Joder, cólera! Como aguantan, tío. Ya te calles, hombre. ¡Oh! Aquí todo el mundo tiene búnker, eso. ¿Qué coño pasa? Un mechero coleccionable. A lo mejor eso te lo compran por un montón de pasta. Vete tú a saber. Lo que no puedes abrir son las puertas blindadas estas. Parece, ¿no? Bueno, no sé si esto es una puerta blindada. No sé lo que es. Realmente la puerta blindada es por donde he entrado, supongo. Un poquito de dinero. No mucho, la verdad. Ideas sobre un país. Después de pasar tanto tiempo en una cárcel, me imaginaba que la vida en Estados Unidos sería diferente. Al fin y al cabo, es la tierra de los libres. Volví y un chifrado religioso estaba a punto de arrebatarme la casa. Para eso he luchado. He luchado para que un gilipollas llamado John C. tenga la libertad de arrebatarme legalmente todo lo mío por un negociate turbio. Y no voy a ver un centavo. Lo único que me traje de Vietnam fue un dichoso mechero. No pude ni verlo. Aunque tal vez me haga un último servicio antes de que me vaya. Vaya colgado. ¿A cuánta distancia está esto? Ah, bien. Dime. Ah, muy bien. Vale. Dímelo ahora, por favor. Muy probable. Nuevo personaje. Bueno, creo que llevamos ya como un montón de rato, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. O no. No lo sé. Bueno, hagamos esto. Si realmente es entrar y salir, me gustaría acabarlo. Además, es un juego largo. Así que o hago las partidas largas. O sea, los episodios largos. O nos tiramos aquí 50 episodios. Vaya, estás muerto. ¿Qué le pasa, tío? También. Mi hermana dice que han sitiado la granja Kelet. La secta está matando a las vacas y tiene como rehén a la familia. Hay que detenerlos. Lo conseguí. Estoy bien. Bueno. Todo lo que vaya marcando en el mapa para descubrir más adelante, pues bien marcado está. Vendedor de armas ambulante. Uh. No me vendrías mal, la verdad. Pero a la vez quiero llegar allí. Así que vamos para allá. Porque realmente no necesito munición ahora mismo. No tengo de lanzagranadas. Pero bueno. Tengo esto. Así que explosivos no me faltan. Y ahora requieren la mitad, en teoría. Solo uno de cada. En vez de dos de cada. Tú me dirás. Si con dos de cada tenía de sobra, imagínate con uno de cada. Y como me he puesto eso y también me puse la habilidad de poder llevar más cosas. Puedo llevar más cosas. Y además lo de creación me cuesta menos. Así que tengo un huevo más de cosas encima siempre. Hostia puta. No vean, ¿no? Qué turbio. Qué grande el mapa, ¿eh? Estamos solo en la primera zona. Bueno, en la primera. En una de las tres. Solo estamos en una de las tres. Todos estos episodios, ¿sabes? Pues claro. Asumo que no puedes liberar la zona hasta que no tienes cierto nivel. Como para poder, digamos, pelear contra el miniboss. No sé cómo llamarlo, tío. Entonces. Quieras o no, tienes que hacer cierta cantidad de cosas. Supongo que a lo mejor, si simplemente haces las misiones principales, consigues lo suficiente para enfrentarte o lo que sea. ¿Sabes? Y luego ya siempre pasa eso, que acabas el juego y te dices, pues aún tienes más tiempo por si quieres limpiar la zona o lo que sea. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Turu, turu, 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 turu! No hay que colocarlas por allí. ¿Entro? No tiene pinta de ser minas de oro, la verdad. Están por arriba, tío. Vale, eso está ahí. Buena. No me da la fuga, tío. Estoy haciendo mis mierdas. Buena, botiquín. Eh... Eh, pongamos aquel. Vale. Así os entretenéis vosotros. Con los pumps y esas mierdas. Cajas de oro, que a lo mejor no son de oro, ¿sabes? Pero bueno. No sé por qué yo había escuchado cuando me decía el tío las cosas. ¡No, no hagas eso! Que la tenía que colocar en las vigas de la mina. Vaya. Están bien, tío. Ah, coño. Perdona. Es que no te veía, tío. Uy. ¿Sí? ¿Tú crees? Buena. Impide que los estrellas desactiven las bombas. Vale. Hay que aguantar, ok. Me han dado balas de esto, eh. Bombas. Deprisa, desactivadlas antes de que todo salte por los aires. ¡Vamos! Hay una nevera enorme en un vertedero. Qué raro. Creo que luego la usaré para hacer prácticas de tiro. Dispararé a la puerta del congelador. A lo mejor eso es lo del lugar ese que me han dicho antes. No vendréis en coche, ¿no? No tenéis vergüenza, tío. Vaya. Sabéis que ahí, boludo. Vaya. ¡Uy! No toques. No toques lo que no es tuyo. ¡Uy! ¿Cómo voy hasta ahí, tío? Sí, hombre. Joder. ¡Moder! ¡Oro! Muerte instantánea, chaval. Joder, pues no es fácil aguantar, eh. No es fácil aguantar porque no te puedes quedar en un sitio y... Yo qué sé. ¿Sabes? No, no. Tienes que moverte porque desactivan las bombas, tío. Joder. La madre que los parió. Pues tenemos que hacer otro día, yo creo. Porque ya llevamos unos 40, creo. Venga, venga. Intentémoslo otra vez más. Yo qué sé. Tampoco puedo... Acaba de pasar a mi lado un camión lleno de demonios. Van hacia ti. Que no desarmen las cargas. Están montadas en relé. Así que deben estar todas armadas para funcionar. Ven para allá porque creo que es mejor estar allí que aquí. Porque las bombas están de aquí para allá. Supongo que es mejor estar en este lado. No me convence mucho este arma, eh. Cuanto más la uso, menos me gusta, tío. Te has caído. Vale. Deja de tocar las bombas. Voy para allá, pero vamos. No toco las bombas. Te has caído. Vaya. Joder, qué pesados sois, tío. Vale. No están desactivando ninguna, ¿no? Oh, aquella. Vale. Se ve claro cuando desactivan una, al menos. Joder, me estaba dando miento de estar en el suelo, tío. Vale. Uf, me está costando, eh. Eh. La patadita de zorrita está bastante bien. Ah, muy bien. No puede ser. He ido con un bate hacia un tío altamente armado. Que ha salido mal. Menos mal que me he puesto lo de... Lo de tener más vida, tío. Me he puesto las dos mejoras de tener más vida. La de 150 y la de 200. Madre mía, soy un as de los disparos en la cabeza, ¿es eso? Está haciendo. Toma, me equivoqué. Buena equivocada. Tío, te lo de terribes. No, 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 no. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no no. No, no. ¡Creo que estás libre! ¡Ahora échale cojones y sé testigo de lo que es la verdadera justicia sin manipulaciones! ¡Joder! ¡Eres un héroe americano! ¡Has destruido la estrategia elitista global! ¡Hemos ganado la batalla mental! ¡Los auténticos guerreros de sangre caliente de este país han asestado un puñetazo en la boca a Joseph y sus demonios! ¡Esto es lo que somos! ¡Así actuamos! ¡Somos los pioneros y estamos aquí para quedarnos! He aguantado como... pero una cosa espectacular, ¿eh? La primera vez no lo he hecho muy bien, pero esta ha sido la polla, chaval. Dinamita mejorada. La dinamita con un cual se hace. Con este. No lo dudo. Muchas cosas toca hacer, ¿eh? Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien. Además, hacer esta misión nos ha dado la dinamita mejorada. Que ya ves tú, cuesta menos. Que tampoco es que digas la hostia, ¿no? Pero en fin. Vale, pues paramos por aquí. Continuamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!